Un, dos Ay, cómo mandala por Dios Si llegaste tú mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto que me iba a imaginar Yo no sé cómo yo por ti se iba a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hagas a ti Quiero mil bendiciones para ti y para mí Me acuerdo que a mi lado nunca vas a sufrir Ya no verás que se pasan los siglos, los milerios Lo que necesito es tiempo para enamorarte Como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por besar tus labios Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Ay, yo no sé qué me emociona Y me vuelve loco Ay, yo no sé qué me emociona Ay, yo no sé qué me emociona Ay, yo no sé qué me emociona Y yo no sé qué me emociona Y yo no sé qué me emociona Que no sé qué me emociona Y yo no sé qué me emociona Yo no sé qué me emociona Que me vuelve loco Ay, amor Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Y yo no sé qué me emociona Y yo no sé qué me emociona Y yo no sé qué me emociona